El Bar Swing desea felices fiestas a todo el pueblo de Irún y en especial a la cantinera de Santiago. Gora Irún y Gora San Marcial. Nos encontramos aquí en el Bar Swing en la calle Santiago para hacer una entrevista, yo creo que va a ser bien bonita porque, Fer, muy buenas. Aspaldico, ¿eh? Aspaldico, yo creo que hay que poner al día aquí a la audiencia de Chinguyo Online. Pues sí, parece que no, pero sí, teníamos un montón de seguidores, ¿eh? Bueno, tenemos todavía suscriptores, seguidores, que os quiero agradecer por seguir siguiendo los vídeos del canal Tú te lo comes de YouTube. Y bueno, y comentarlas, os tenemos un poco abandonado, pero bueno, ya hablaremos de ello. Bueno, 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 pero vamos a centrarnos en lo primero, que estáis aquí en el Bar Swing en la calle Santiago, que yo no sé por qué, tú nos explicarás, se ha convertido en el Bar de las Cantineras. En el Bar de Moda de Irún, déjate de cantineras, venden también, mucho, pero aquí viene, vamos, o sea, aquí es, sí, vienen bastantes cantineras todos los años, hacen muchas cenas, es verdad, además coincido en varias cuadrillas de ellas y nos encanta. Yo creo que es porque tenemos el estilo nuestro informal, pues que puedes comer lo que quieras, que la carta, pues montas los platos como quieras, además se suelen estar cuidando la línea, entonces realmente puedes llegar a Swing y no te obligamos a comer un menú especial, si queréis también, pero bueno, que realmente puedes comer lo que quieras, entonces será el secreto. Nos has sorprendido totalmente en la entrevista de Garbini, que has entrado y ya tenías ahí preparada la sorpresa, ¿eh? Sí, ¿te extraña? No, no me extraña, no sé por qué no me sorprende. Es que soy la de las sorpresas, o sea que... Bueno, ahora vamos a hablar un poco del dado y de la ruleta que tenéis aquí en el Swing, porque se ha convertido muy famoso en Irún y para el que no lo sepa, ¿en qué consiste? Bueno, en Irún, bueno, y es en nuestro territorio, somos los precursores del dado, bueno, alguno por ahí ha sacado alguna copia, pero bueno, que... Copia barata, dices. Bueno, no sé si es barata o no, ya juzgaréis vosotros mismos por vosotros, y o sea que están por ahí. Pululando. Entiendo que cada uno, oye, que se busque como sea, ¿no? Es algo que nos ha ayudado bastante, el dado a mover el bar, a que se dé bastante también a conocer la parte de la noche. Bueno, pero ¿en qué consiste? Que hay gente que no lo ha probado todavía. Sí, el dado sí, todavía viene gente que no sabe, pero bueno, el dado significa que pagas lo que saques en el dado por tu cubata. Si sacas un 6, pagará 6 euros, el cubata normalmente cuesta 5,50, puedes no tirar, pero también puedes sacar un 2, un 3, un 4, un 5. Entonces, siempre sales ganando. ¿Y si sale un 1? Si sale un 1, te invitamos a un chupito y tiras otra vez para saber qué es lo que vas a pagar. Eso viene bien a las cuadrillas, que normalmente andamos con botes y llegas ahí, pues normalmente la media son 4 euros, así que siempre se sale ganando del swing. Estupendo. Y luego, la ruleta. La ruleta hemos sacado también porque queríamos meter más cosas, más premios y más, que fuera un poco más divertido. Entonces, por ejemplo, los sábados sacamos el karaoke y entonces te puede tocar una canción de karaoke, pagas, no sé si son 5 euros por cubata. También hay otra casilla que pagas 7 euros, que es la más cara, pero también te ganas un menú del día, gratis, que cuesta 10 euros normalmente. Y luego hay casillas de 2 euros, de 3, de 4, 5, son 16 casillas y todas tienen premio. O sea, que os lo habéis montado bien, además siendo muy originales, que eso está muy bien, sobre todo en los tiempos que corren. Hombre, yo creo que la cosa ya no es solo dar de comer o de beber, es también entretener, ¿no? Porque la gente quiere pasarlo bien, quiere tener su momento de vacío y ahí lo hemos visto. Bueno, vamos a hablar ahora del programa Yo me lo guiso, tú te lo comes, que tiene muchos seguidores, hay vídeos con más de 10.000 visitas, muy seguido la verdad. Y bueno, al final tuvimos que dejar por circunstancias de grabarlo. Coméntanos, a ver, ¿qué pasó? Sí, hombre, la cosa es que queríamos cada vez hacer vídeos más cortos y, bueno, y un poco nos teníamos que parar, reflexionar y para volver o no. Entonces yo creo que todo, hicimos un año como de prueba, a ver qué tal nos iba, a mí me encanta hacerlo, de verdad, y además aprendo cada día haciéndolo, me encanta. Y luego también que la gente te reciba y te comente, eso es maravilloso. Pero bueno, sí, teníamos que tener un espacio de reflexión, de aprendizaje, de todo lo que hemos hecho y pensar en una etapa futura que, quién sabe, llega y que sea pronto, porque me encanta hacerlo. Eso ya informaremos, si hay novedades o no, no vamos a adelantar nada, pero que sepáis que estamos ahí, raca, 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 preparando para próximas temporadas. Eso es, desde luego que sí. Oye Fer, ha sido todo un placer poder entrevistarte, siempre que estamos mano a mano trabajando. Tenemos química, ¿eh? Hay química, hay química. Eso es, y la cocina de mucha química. Muy bien, pues, oye, que vaya todo bien en San Marciales, que seguro, con lo bien que va durante todo el año en San Marciales más. Seguramente, y muchas gracias por estar siempre ahí y por traer aquí esta maravilla de chaval a Garbiñe y muy bien. Es que el casco. Gracias. Gracias.